bueno acá estamos en medio garage pero falta falta el que trabaja acá o no está por ningún lado por lo que veo adentro tampoco está ya me fijé recién voy a grabar en el baño no hay nadie por lo que creo no está la puerta cerrada todo no hay nadie che bueno vamos a hacer un vídeo de de nada a ver qué onda y tampoco tampoco a qué hace qué hace se mandó está linda el agua está filmando un vídeo para el canal sí seguro sí sí pero que venía de acá o de allá no fue para allá que no le hiciste la gente no estábamos buscándote ahí en el taller en casa todo pero no estabas te desapareciste querés que te diga que vos querés que te diga lo que no veo un carajo porque estamos complicada y de vista por favor porque no no puedo enfocar la cámara youtube y mira la cámara perdón gente pero no puedo enfocar los ojos y no capaz que me ven así bueno como era ahí está como la movida ahora veo el redondelito que apuntar los ojos como es la movida publique ahí en la comunidad tomamos cerveza o destapo una birra mejor dicho o hago un vídeo mostrando las medidas de una herramienta que se necesitan para las tuercas de en breve de 110 que hay una más grande una más chiquitita hay para otras motos pero las que más se usan eran esa dos medidas que puse en una foto como terminó la encuesta destaparte una birra y bueno me chupo una birra no hice ningún carajo de vídeo mostrándole la medida pero se puede hacer más a futuro o mañana pasado no importa cuando hagamos la moto lo hacemos cuando hagamos la moto un ratito antes de que subamos el vídeo de la moto bueno después de eso en respuesta a lo que ustedes dijeron destaparte una birra bueno meta una birra comidemos un par de cosas a colación se dice claro o sea luego de eso de esa publicación otra me dice hacete un vivo a la noche dani garrido y algunos que otro más de los chicos que siempre están en el canal y bueno vamos a un vivo a la noche ahora qué pasa competir demasiado dije no bueno como tenemos que hacer la comida comprar comida y digo dónde lo hacemos en el taller o en casa no en el taller digo yo valentino me hice en casa y estamos ahí con la puja no lo hacemos en el patio que tenemos la mesa pero no se va a ver un carajo dijo bueno y salimos a comprar lamparita a comprar cerveza coca-cola comida todo lo necesario para lo vamos a hacer en el patio así que no se lo pierdan vivo 22 horas homero garage tomando antiojo me tiró de vuelta la pileta chúpenme en un huevo esto es homero garage